Un potente serum nocturno con una fórmula de péptidos dual reforzada por EGF y BGF junto con 10 ingredientes más para combatir y prevenir el envejecimiento. Si te has quedado estancado en el EGF y el BFGF, vamos a explicártelo rápidamente. Para hacértelo fácil, son péptidos generados de forma natural en nuestro cuerpo. Están bastante en tendencia actualmente, para lo bueno y para lo malo, porque como son relativamente nuevos en el mundo de la cosmética, pues hasta que todo se estabiliza, siempre hay distintos debates. Pero te explicaremos un poquito sus beneficios. EGF son factores de crecimiento epidérmico, un polipéptido desarrollado para estimular el crecimiento de la piel a nivel celular y también aumenta la producción de colágeno para proporcionar firmeza y elasticidad. Es capaz de reparar la piel, sobre todo si es causada por una piel ya envejecida o por daños ambientales o daños solares. ¿Qué es el BFGF? Pues es un factor de crecimiento de fibroblastos. En este caso, los factores de crecimiento son secretados por los fibroblastos, que son unas células que se encuentran en la dermis que producen colágeno, elastina y fibronectina. ¿Qué consiguen estos dos factores de crecimiento? Es decir, estos péptidos. Pues apoyar la reparación de la piel dañada como resultado del envejecimiento y los factores ambientales. ¿Cuándo sabes que realmente tienes que empezar a usar péptidos en tu vida? Pues no debes guiarte sobre todo por la edad de tu piel, porque la edad de tu piel no es lo mismo en unas pieles o en otras. Con lo cual vas a fijarte sobre todo en la condición de piel que notes, en la piel que tengas. Por ejemplo, indicativos para empezar a usar péptidos. Cuando las marcas de la almohada se quedan en tu rostro y duran mucho mucho más tiempo de lo que estás acostumbrada, esa piel ya empieza a necesitar esos péptidos. Cuando tu base de maquillaje se queda atrapada en todo alrededor de este del pliegue nasolabial. Ahí es otra pista. Cuando la pigmentación de la piel dura y dura y no hay manera que se marchen esas manchas oscuras y crecen cada vez más. Cuando también, por ejemplo, pierdes luminosidad y notas que ya no tienes tanta firmeza en tu piel. Y sobre todo, cuando reconoces delante del espejo esas arrugas nuevas. Todo esto son indicativos de que puedes empezar a usar péptidos en tu vida. Independientemente de que tengas 30, 40 o 50 años. Cada condición de piel es muy diferente. ¿Cómo lo aplicaremos? Lo aplicaremos siempre antes de ir a la cama porque es un serum nocturno. Siempre después de una buena limpieza, son 3 o 4 gotas aproximadamente, no más. Con estas cubrirás absolutamente todo tu rostro. Y un consejo, utilízalo en el primer paso de los cuidados de la piel, antes de cualquier otro serum y de cualquier hidratante. Y no lo mezcles con aceites faciales ya que puede perder su efectividad. Empieza ya. En tan solo 4 semanas vas a mejorar la apariencia de tus arrugas.